Buenas tardes amigos youtuberos que nos ven, nosotros vamos a hablar de lo que es el índice de Paché. ¿Qué nos dice el índice Paché? Es el índice compuesto en el que la ponderación se hace utilizando las cantidades en el tiempo corriente. El índice de Paché es el método oficial para el cálculo del factor de los precios en los Estados Unidos. El índice de Paché se diferencia del índice de las paydes en que la ponderación se hace utilizando las cantidades de periodo base, esto quiere decir que se utiliza el precio y la cantidad del tiempo inicial o tiempo anterior. El índice Paché también se utiliza para calcular el índice de dropage y el índice de Fisher. Aquí tenemos la fórmula que vamos a utilizar, la cual nos dice que sumatoria de precios nuevos, cantidades nuevas, sobre sumatoria de precios viejos, cantidades nuevas. Bueno y tenemos que el índice de Paché sería el precio nuevo por la cantidad nueva sobre el precio viejo por la cantidad nueva, sería esta, lo que nos lleva a tener un índice de Paché de 1.32.